Son las 12 horas con 59 minutos, amigos televidentes. A continuación vamos a delogar con el doctor Cristian Zamora. Él es alcalde electo de la ciudad de Cuenca. Doctor, bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias, Hernán. Buenas tardes. Gracias por esta invitación y un saludo cordial a todos quienes nos sintonizan. Ya el tiempo cambió, las cosas cambiaron a partir del lunes de ayer. Efectivamente, el día de ayer, pues de domingo a lunes nos amanecimos de claro en claro porque estábamos pendientes de que el CNE pues suba los resultados oficialmente a la aplicación y luego de eso pues también ya las entrevistas una vez que Cuenca tuvo la gentileza por mayoría de elegirme como alcalde. Entonces, los diferentes medios de comunicación también atendiendo desde prontas horas de la mañana. Y ha sido un día de emociones, de alegría, de gratitud con la gente y sin duda también de compromiso, de ratificar aquello para poder ser merecedor de la confianza cada vez más grande del pueblo cuincano que yo creo que se va a demostrar a través de los hechos de lo que ofrecimos, prometimos y que prontamente se vayan haciendo realidad. ¿Hubo un momento que empezó a dudar de los resultados o no? Más bien, nosotros nos organizamos, Hernán, dentro del partido para poder tener el conteo paralelo al del CNE y obviamente sí hubo un momento en el cual me cuestioné porque eran cerca de las 10 de la noche. Nosotros teníamos casi ya de las 1.351 actas procesadas por lo menos cerca de 1.300. Otras actas venían ya de muy lejos y no ingresaban, pero ya la tendencia estaba dada. El CNE a ese momento tenía subido creo que un 4% de las actas. Y claro que me cuestionaba, ¿cómo es posible que un partido político sin la infraestructura, sin el personal, sin los recursos como tiene el Consejo Nacional Electoral, tenga los resultados mucho más rápido que la propia institución? Entonces ahí me pronuncié porque otros candidatos daban resultados que no eran los correctos. Nosotros guardábamos prudencia hasta que el órgano que corresponde se pronuncie, pero al ver ese tema hice algunas declaraciones y exigí. Y en 10 minutos el 60% de las actas estaban ya ingresadas y obviamente la tendencia estaba ya prácticamente marcada, que es la que se dio hasta el final. ¿Por qué cree que le dijeron a usted? Yo creo que la gente pues acabó tomando la opción por Cristian Zamora porque no representábamos al tema de los radares, tampoco representábamos el continuismo de un municipio que necesita un cambio, tampoco éramos la opción del gobierno nacional. Y claro, también hay una parte de la población que tampoco respalda al tema del correísmo, que a la final fue, digamos, un cuarto factor y un elemento que estaba en juego, no únicamente en Cuenca, sino también en el país. Creo que éramos la opción que no calza en ninguna de esas otras y a la final la gente decantó de manera mayoritaria por aquí. La parte, viene ahora la parte de ejecución. ¿Qué es lo que va a hacer primero? ¿Qué es lo que va a empezar a trabajar de manera inmediata o ya está trabajando? Bueno, no hemos descansado en ningún momento, Hernán. Estamos ya conformando, de hecho, el día de hoy nos hemos comunicado ya con el equipo del alcalde saliente para el tema del proceso de transición. Creo que lo fundamental es organizar ya los dos equipos para hacer una transición ordenada, transparente, con la información que nos pueda comenzar ya a permitir tomar decisiones para comenzar la alcaldía desde el primer día, porque ese ha sido mi compromiso, sin perder un solo segundo. El tema de los radares también es un tema que he pedido ya al equipo jurídico que comience a hacer toda la evaluación y el tema para tomar la decisión una vez entrados ya en la alcaldía. También existe un tema que me están sacando de contexto, en donde que yo di unas declaraciones de que podría conversar con ese consorcio solo, solo y solo y únicamente si es que quieren dar el tema por terminado de mutuo acuerdo. Es decir, no va a conversar para que continúe. No, eso es lo que algunos medios de comunicación que siempre han estado identificados porque sus dueños son funcionarios y contratados municipales, y lo digo con toda la frontalidad, han tratado de tergiversar, pero ustedes conocen que lo que yo he mantenido se mantendrá. Ahora vamos a proceder de manera legal, salvo que ellos quieran ahorrarnos el camino y decir de mutuo acuerdo y reconocer las irregularidades que existen en ese contrato, y esa sería la única vía en la cual yo conversaría, pero para que nos digan muchas gracias y hasta luego. Caso contrario, procederemos como siempre indica. ¿Hay peligro de una indemnización de 16 millones de dólares que tendría que pagar el municipio, como se decía en campaña? Eso yo creo que ameritaría siempre y cuando el proceso de evaluación y adjudicación hubiera sido transparente y con todas las cosas en orden y en ley. Claro, si es que alguien firma un contrato y después se lo termina de manera unilateral, tiene todo el derecho de reclamar cualquier persona, pero siempre y cuando haya sido ese proceso dado de manera transparente y clara, lo cual no es el caso del tema de los radares, ya están absolutamente todos los informes que dan más bien prueba fehaciente de la ENT, de la Procuraduría, entiendo que está ya en el borrador de la Contraloría, de las instituciones que dieron los documentos de experiencia específica, todas evidenciando, digamos, los errores que se cometieron al margen de la ley para que este proceso se dé de una manera totalmente directa. Otro de los temas, los controles en el Centro de Privación de Libertad, ¿empezó a trabajar ya con ellos? Me he comunicado ya con el señor secretario de la Presidencia de la República, quien gentilmente me ha planteado también tener una reunión con el señor presidente, a lo cual le he agradecido, entiendo que ya le comunicará al presidente Lazo. Esperamos que al final de mes podamos tener una reunión, ahí le plantearé seguramente al presidente, entre otros temas, el asunto de la cárcel regional, aunque tengo también información de que están tratando al interno del gobierno, yo creo que con el diálogo, con las propuestas, con el interés de Cuenca, que es lo que tiene que primar, esperamos llegar a resultados positivos, también con el gobierno nacional, porque a la final yo creo que el proceso electoral ha quedado atrás, hay que dar vuelta a la página, por mi parte, sobre todo los cuencanos y cuencanas que me ven, perdón y olvido a aquellos que hicieron una campaña sucia, sumamente agresiva, sin ningún fundamento, pero es hora de mirar hacia el futuro con esperanza, no por el retrovisor, ni con rencores, sino más bien en unidad, para poder construir juntos la ciudad que desean. ¿Algo más que le va a pedir o le gustaría pedir al presidente Guillermo Lazo? Bueno, con el presidente, en primer lugar, pues le solicitaré los temas de la cárcel, sin duda alguna hablaremos de los temas de conectividad, de transporte terrestre y transporte aéreo, los temas de recursos, que creo que le corresponden a Cuenca por derecho, porque somos de los mayores generadores al erario nacional a través del trabajo siempre fructífero de cuencanas y cuencanas y a través de las diferentes empresas y obviamente llegar a un tema en donde podamos construir ciudad. Yo creo que al presidente y a todos nos interesa la construcción conjunta y esa será primeramente la bandera de trabajo y las cartas que pondremos sobre la mesa con transparencia para poder hacer que la ciudad de Cuenca avance y también la provincia. El día de ayer me he reunido ya con el prefecto electo. Somos de tiendas políticas diferentes. Además, yo creo que los temas personales también tienen que quedar detrás. El día de hoy se ha evidenciado y ayer de esta reunión que hemos tenido con el prefecto electo. Justo, tenemos ahí unas imágenes. Tenemos unas imágenes de lo que se reunieron. ¿Cuándo se reunieron? Nos reunimos en una tienda que está cerca de mi casa, a la vuelta de mi casa, que ahí nos brindaron un chumal, exactamente. ¿Quién invitó a quién? Yo le invité a la prefecto, porque creo que hay que tomar siempre la iniciativa en pro de las cosas positivas de Cuenca. Juan Cristóbal tuvo la gentileza de llegar y conversamos y creo que la unión de Cuenca y el Azuay tiene que darse, no por nosotros, sino por la gente que nos ha permitido... ¿Pero qué idea tiene usted de trabajo con la prefectura? ¿Haciendo qué? Bueno, yo creo que hay que articular mucho, sobre todo en la zona rural. Yo he sido electo por decisión mayoritaria de la zona rural y me interesará mucho. Yo siempre lo dije, soy un alcalde de pueblo, recorrí nueve años como concejal las zonas rurales. Creo que ahí está una respuesta con mucho cariño de la gente, de haber estado siempre con ellos, no solo en una campaña electoral, sino siempre. Sobre todo cuando no es campaña y haber llegado, ayudado, gestionado, aportado a los diferentes sectores y comunidades. Hemos arrasado en el Valle, en Ricaurte, en Sinincai, en las parroquias pequeñas. Si no estoy primero, estoy segundo, con márgenes muy pequeños. Por eso yo me deberé siempre a la ruralidad, sin descuidar la parte urbana, sin duda alguna, y la prefectura juega ahí un rol importante. Hay que unir, hay que coadyuvar fuerzas, esfuerzos, para que la gente que está en Cuencana, como absolutamente todos que vivimos en el territorio, tengan mejores condiciones. El tema de los funcionarios públicos, la municipalidad tiene ocho empresas. ¿Cómo va a ser la selección de los funcionarios de libre remoción? Bueno, lo que manda la norma es que el alcalde presenta una terna al directorio y el directorio elige esa terna. Normalmente, quien encabeza la terna, el directorio suele, digamos, respaldar esa decisión porque se sobreentiende que es el candidato que el alcalde de la ciudad desea o aspira que dirija esa empresa pública. Nosotros estamos ya elaborando las ternas. Los nombres los daré a conocer un poco más adelante por una simple razón, estimado Hernán. Esta administración no va a improvisar, va a poner personas que tienen conocimiento desde lo técnico y conocimiento desde la parte evidentemente pública porque es fundamental entender y resolver ese tipo de temas. Entonces, son personas que están vinculadas con el tema de lo público y a veces es un poco sensible por diferentes situaciones mantener eso hasta que realmente ellos acepten, ellos y ellas, y puedan asumir ya estos cargos de la municipalidad. Por último, rápido, lo más rápido posible, doctor. Habrán despidos de la gente que tiene nombramiento, a eso me refiero. Yo no voy a entrar a perseguir a nadie. Yo fui funcionario municipal. Este mensaje a los funcionarios y funcionarias, no solo del municipio, sino de las empresas públicas. Aquí van a tener un alcalde humano, van a tener un alcalde que entienda la realidad. El único parámetro de decisión será si es que hay eficiencia y hay productividad en el trabajo que hacen los funcionarios municipales. Aquí no habrá persecución. Si es que hay alguien que está en contra del alcalde electo, tiene todo el derecho de estarlo. Pero en términos de su trabajo, de su productividad, de su eficiencia, tiene que cumplirlo. Y si lo cumple, en buena hora. Y si es que obviamente hay una falta de cumplimiento, habrá un procedimiento porque necesitamos los mejores perfiles para servir a la ciudadanía. Caso contrario, nunca persecución, porque yo fui perseguido. Y mal haría como alcalde hacer lo que yo recriminaba y obviamente compartía como un error hacer. Doctor, muchas gracias. Muy amable. Nuevamente, felicitaciones. Muchas gracias, Hernán. Y un saludo cordial a todos. Y es momento de la unión de la esperanza, de trabajar en conjunto y de sacarle a esta ciudad adelante. El doctor Cristian Zamora, alcalde electo de la ciudad de Cuenca, dando los perfiles, cómo va a ser su administración. 13 horas con 11 minutos. Vamos a tener más noticias desde la ciudad de Quito con Fernando. Fernando, adelante.